Hola, ¿qué tal? Estamos con Juan Jesús González. Juan Jesús nos acompañó en Jacatúl, Monterrey. Él viene de parte de Secretaría de Salud Federal y es asesor del Dr. Narro, del Secretario de Salud. Entonces, Juan Jesús, ¿por qué decidiste acompañarnos a estar aquí? Digo, qué gusto que estés, pero cuéntanos un poco la historia, ¿por qué a la Secretaría de Salud le interesa participar en esto? Entonces, me digas, te ayudo, dame, dame. Agradezco la invitación que South Group 1 nos hizo. Fue una inquietud que ya se tiene por parte de la Secretaría de Salud y el Poder acercarnos a los jóvenes y a los talentos para saber qué están haciendo y qué propuestas de innovación y tecnología están generando. O sea, fue un encargo que nos hizo el secretario en nosotros rastrear todo lo que es la parte de innovación y la innovación en salud. Entonces, ahí nosotros empezamos a construir, digamos, diferentes puentes con organizaciones como la de ustedes. El venir aquí fue una decisión que queríamos colaborar, no solo ser observadores, sino también colaborar y aportar dentro de la experiencia y la perspectiva que tiene el gobierno federal en relación a cómo es el panorama, cómo está la salud de los mexicanos y nosotros que conocemos cuáles son las necesidades que tenemos transmitirse a los que hacen la tecnología, a los makers que están aquí, que se reúnen y que hacen propuestas en función de esa conciencia que tienen en relación a la salud de México. Juan Jesús estuvo como mentor sin parar, creo que fue el mentor que más equipos visitó durante el fin de semana. Estuvo platicando con ellos, justamente compartiendo la perspectiva de cómo ven, qué problemas ven ustedes, básicamente apoyando a la gente que trae ideas y orientándolos un poco. Ahí, ¿qué aprendiste o qué viste durante estos días que estuviste asesorando a los equipos? ¿Qué aprendí? Aprendí que el cambio de la tecnología está siendo cada vez más radical. De lo que nosotros conocemos y que está implementado en los hospitales a lo que ya está generándose a nivel de experimentación y a nivel de desarrollos de vanguardia, estamos en una brecha que tenemos que ser rápidos. Y algo que yo me llevo es esa conciencia de cómo educar a los médicos, cómo educar a los profesionales de la salud en relación para que cierren esa brecha y que ellos puedan actualizarse y puedan generar estrategias de autoaprendizaje y que también puedan convivir con estas nuevas tecnologías. Porque ahorita viendo a estos médicos que se atrevieron a venir a Jacatón y empezar a mezclarse con los estudiantes de ingeniería, eran dos lenguajes diferentes, eran dos formas de pensar diferentes, pero las experiencias que los médicos pudieron compartir, o los estudiantes de medicina y enfermería que estuvieron aquí, le dieron mucha ruta al talento ya nato y a ese talento bruto que tienen los ingenieros y que a veces no, por estar tanto sentados enfrente de la computadora y tirando código, no ven, o sea, levantar esa mirada hacia qué está pasando en un hospital, qué está pasando cuando llega un paciente de una ambulancia, qué está pasando cuando se van a jornadas obligadas médicas, que los estudiantes de ingeniería pudieron escuchar esas experiencias y dar una aportación tecnológica, es lo que me llevó como un aprendizaje de que se pueden hacer cosas integrales y multidisciplinarias. Bueno, pues fue un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes y encantado de seguir colaborando en estos hackathons. Gracias.